El Tiempo De mi vida entera O lo que me queda Y que te ofrezco yo Atiende Preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí No importa Si son doce minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal De que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y entonces Cuando te reclame Yo de la vez Te llame Volveré a decir Volveré a decir Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Dedícamelo a mí El tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Que te quede libre De que esté ele De que te quede libre Que te quede libre Cuando te quede libre Gracias por ver el video.